Ojito a lo que tenemos hoy aquí porque puede molar muchísimo. Hay unos fans que están haciendo el remake del remake del primer Resident Evil. El remake que salió para GameCube, que ya sabéis que tenía todavía cámaras fijas y demás. Bueno, pues están haciendo un remake con la perspectiva, la jugabilidad y mecánicas de los Resident Evil actuales. Es decir, del 2 remake, del 3 remake, cámaras sobre el hombro y demás. Pero no solo eso, sino que han querido ampliarlo todavía más a nivel jugable y narrativo. Y acaba de salir el Early Access. Y sinceramente, me moría por jugarlo. Así que, vamos para allá. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sotano. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un gameplay. Unas primeras impresiones de este Early Access, de esta demo que ha lanzado el equipo de desarrollo. Que me parece que son o brasileños o portugueses. Ahora mismo no los recuerdo. Pero que están haciendo con Unity un remake del primer Resident Evil, como digo, con la perspectiva actual. De tal manera que pretenden modernizar un clásico que para mí es atemporal, pero expandiéndolo todavía más. Porque en este juego podremos jugar antes de los acontecimientos de la montaña Arklay, antes de la mansión Spencer. Incluso estando en la comisaría y demás antes de que todo suceda. De que den el aviso de que el Bravo Team ha desaparecido. E incluso jugando en el bosque antes de entrar en la mansión. No sé lo que nos aborda esta demo, pero desde luego vamos a probarlo. Me he puesto los gráficos al máximo, ¿vale? O sea, está todo en ultra, 4K y demás. Aunque no lo voy a subir a 4K porque si no YouTube tarda 4.000 años. Y directamente pues vamos a probarlo a ver qué tal. Creo que tengo que darle con el ratón, si no me equivoco. Nueva partida. Vamos allá. A ver qué pasa aquí. A ver que esto es una pantalla de cargando, ¿verdad? Está cargando. Creo que nos va a tocar esperar. La verdad, muchas ganas porque, como digo, este proyecto lo está desarrollando un equipo de fans. Que están llevando en paralelo varios desarrollos. Y que, como digo, puede ser una muy buena carta de presentación para el equipo. Ya que le están dando, obviamente, todos los derechos, como es obvio, a Capcom. No están haciendo ninguna idiotez como están haciendo algunos otros fans por ahí de Sonic. Con algún que otro título fan. Y en este... ¡Hostia, el Jack's Bar! Este es Kevin, le tenemos aquí. Con la pizza sin plato, ni nada. Y sobre la mesa, con dos cojones, venga. Gérmenes, bacterias. Y bueno, pues lo he dicho, ¿no? Que de momento pinta muy bien. Hay varios trailers y pintan muy, pero muy bien el proyecto. Lo de siempre, por favor. Bueno, las expresiones todavía quedan corregirlas, obviamente, pero... Bueno, los casos de que la gente ha sido mordida, ¿no? Imagino. Sí, 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 sí. Y encima es respetuoso con el canon. Bueno, por un animal. De hecho, bueno, los modelados son algunos de... ¡Hala! Ya está. ¡Uy! Bueno, es un Early Access, ¿vale? Ese tipo de cosas no pasa nada. Vamos a verle el potencial, no los fallos. Los modelados son de... Con un filtro IHD, ya está. De Outbreak y demás. Vale, puedo correr. Pero tengo que mantenerlo pulsado. Esto no es muy agradable. Jack's Bar. Hola, tía. ¿Cómo estamos? Ojalá, tío, un remaster de los Outbreak. Mira, es que incluso los botecitos y todo, macho. Está todo muy cuidado. Es igual. Es exactamente igual. Por aquí es por donde tiras. Este es el primer nivel del primer Outbreak. Aquí están los baños. Aquí encontrabas cositas en el Outbreak. Importantes. Qué bueno, tío. Cómo molan los Outbreak, ¿eh? Ojalá algún día... ¿Esto qué es? Documento. Varias personas han desaparecido en estos últimos meses cerca del bosque Arklay. Se han encontrado varios cadáveres devorados que se cree que es una secta caníbal. Varias personas... Ay, perdón. Lo leo de nuevo. Ay, tenemos una foto aquí. Anda, mira. La foto de los stars. No puedo... Como verlo, ¿no? Nota personal. Hoy tengo una reunión importante en la RPT. Tal vez nos den un aumento, sí. Tiene pinta. Documentos. No me queda muy claro cómo funciona todo esto. Eh, ¿esquivado? ¿Cómo lo he hecho eso? Con el... Ah, vale. Se juega igual que Resident Evil 3 Remake. De hecho, es un poco la misma animación de esquivar. ¿Vale? Vale. Es un poco tosco el control, ¿no? Pero a ver, es que como digo, Serly Access todavía le queda desarrollo... Mucho desarrollo por delante. Y tiene muchas cosas. De hecho, en el tráiler ya hay cositas que las ves y dices... Bueno, esto... Mira, ese es Kendo. Esto podría mejorar, porque... Las animaciones, por ejemplo, de disparos son como muy leves y demás. Se ve poco peso en el arma, poco reconoce. Y el sonido también tiene que mejorar mucho. Pero, obviamente, no estamos aquí para juzgar todo eso. Pues ese coche no está nivelado, no está bien, pero... Vale. Investiga la zona del crimen. No esperaba que fuésemos a jugar con Kevin aquí. Hey, what's up, men? Hostia, ese pavo no... Ese pavo no se encuentra bien, ya te lo digo yo. Ese pavo no se encuentra bien. Joder, anda que no podría hacer cap con un Resident Evil así, tío. Antes del brote, con todo esto. Go home. Como el Before the Storm aquel, ¿os acordáis? During the Storm. Before the Storm es... Madre mía. Madre mía, es life is strange. Es Kendo, ¿eh? What's up, Kendo? Kendo. Supone que tengo que encontrar algo por aquí. Sí, los movimientos y esos son... Joder, macho, pero si eso es... Claro que está... Es un zombie, macho, no lo estás viendo. Disgusting. Pero sí que íbamos a jugar con Jill en la comisaría, tío. Bueno, que estáis jodidos ya. Todos sabemos cómo acaba la historia. Vale. Rastros de sangre. ¿Esto qué significa? Que puedo cruzar por encima. Me he quedado atascado aquí. No me puedo mover ya. Vale, pues ya está. Ahora le hago caso. Sí, sí. Hay muchísimo que pulir a nivel jugable, ¿eh? Pero, joder, qué guapo. La idea... Es que me mola mucho... Que hagan este tipo de proyectos con Resident. O... O... Eso es un perrete, ¿eh? No, tío. Ions está en el ajo. Entonces no se enteran de nada. No se han jugado los juegos estos. Hostia, qué guapo. ¡Oh, qué guapo! Han recreado la... ¡Oh! Y el modelo de Jill lo habrán extraído de... ¿De Death by Daylight, quizá? Porque ese... Bueno, no sé si lo habrán podido extraer del juego original o qué. Qué guapo, tío. Jugar esto de día y con Raccoon City con vida. Ay, no me deja regresar. Mr. Charlie. Qué guapo, tío. Qué puntazo. Detalle que todo esté igual, ¿sabes? Porque obviamente... Es ahora cuando peta todo. Qué guay, tío. Cómo mola esto. A mí es que me encantaría que hiciesen algo así con Resident. Te lo digo en serio. Este vuelve a ser... Es que es Kendo, pero no es Kendo. Es un modelo con la camiseta de Kendo, pero no es Kendo. Te vas a comer toda la caja esa de donuts tú solo, chaval. Tú sabes las calorías que hay ahí. Tú sabes los gramos de azúcar que este te está metiendo, hijo de puta. Como te metas tú eso, chaval. Te vas a tener que... Si hay una diabetes buena. ¿Me puedo sentar en...? Ah, que es un documento. Yo todavía no puedo sentar en el banco, ¿sabes? Look for me. Vale. Claro, no sé si por ahí o tengo que entrar a Moon Donuts o qué. Ya han puesto aquí un camión para que no se pueda pasar. Qué guay, tío. Me encanta. El sonido de las puertas es del Resident Evil. El clásico cada vez que oigo un... Por cierto, tengo... Ah, sí, tengo aquí un inventario. ¡Tengo un donuts! ¿Por qué no me deja? Hay algo que está fallando. Cuando le doy a examinar... Igual es que es con otro botón. No, no. No me deja examinarlo. Ah, igual es que no se puede porque es early access, ¿no? Y ya está. Y ahora se me ha bloqueado. Ahora no me deja hacer nada. Vale, he reiniciado, ¿vale? De vuelta a empezar otra vez porque se me ha quedado pillado, ¿vale? Entonces he dicho, bueno, pues no sé si ha sido un problema del mando o de qué. Así que he decidido, pues, que vamos a jugar con teclado de ratón y a tomar por culo. Y ya está. Bueno, vamos a mirar las cosas. Y ahora si quiero salir, no me dejas. Vale. Ahora se me ha quedado pillado. Puedo moverme. Madre mía, es que tiene una de bugs esto. Bueno, ahora resulta que se me ha quedado pillado el documento. Y puedo seguir jugando, pero no desaparece. No puedo quitarlo de ahí. Así que no sé. Es que esto ya es la hostia. Esto es la hostia. Vamos a entrar aquí a ver si se me salta una escena y se me quita esto. Porque... No, no. Es que incluso con la escena. Nada, se me ha quedado el documento ahí. Bueno, venga, la tercera va a la vencida. Es la tercera vez que me trago la introducción de Kevin, que lo sepáis. Ya puedo tener ganas para que se me haya bugueado el juego las dos veces y seguirlo intentando una tercera. Obviamente es un early access. No me voy a enfadar. O sea, quiero decir, no es algo que me preocupe. Pero, joder, macho, toca... Estoy intentando disfrutar de esto y no me dejan. No me dejan. Es que ya no voy a tocar nada. Porque es que antes ha sido al tocar este documento. O sea, he quedado pillado en la pantalla y no he podido hacer nada. Ya está. He podido trastear un poco. Entonces, de ahora en adelante, no tocar nada. No tocar nada. No tocar nada. Y una mierda. ¡Bien! Me puedo meter en la sala de guardado. Sé que tenéis cosas aquí. Unas donas. Un momento. Tú eres el hermano gemelo del dependiente. Este hijo de puta no paga. ¡Comes gratis, cabrón! Claro, claro, claro. Eres igual que el dependiente. No, no, creo, no. Tú comes gratis. Ese es William Birkin. ¿Qué le pasa en la mano a William Birkin? Y por aquí ya nada, ¿no? Vale. O sea, efectivamente tengo que venir a por las donas. ¡Hola, Jill! Aquí es tu orden. Aquí es tu orden. Por favor, por favor, si ves a Chris, dime que pagarme el dinero que le da a mí. Oh, gracias. Te debo pasta. Hijo de puta, es Chris. ¿Y lo coges así? Pero hombre, no te guardes el donos así. Dale, dale un sobre o algo. Una bolsa de papel. ¿Y ahora qué? ¿Ahora es por aquí? No. Tenía yo esperanza por algún motivo que fuese por aquí. Va a ser por aquí. Me gusta. O sea, quiero decir, veo el potencial y me gusta lo que intentas. En taxi. Pero es que joder, tío. Vale, por fin creo que vamos a llegar a la comisaría. Esto tengo muchas... ¡Oh! Esto ya es otra historia. ¡Uy, la música! Nah, pensaba que era... No, no lo era. Hostia, se ve bien, ¿eh? Hostia, se ve bastante bien. Ya estaba lleno de mierda antes de que sucediese todo, ¿no? Bueno, por lo menos no hay cosas de por medio. ¡Oh, no! Y entonces llega el tío y me dice... ¡Eh, tío! Tú eres poli, ¿no? Pues ayúdame, joder. Y digo, pero no te voy a ayudar. Si lo que estás haciendo es intentar recuperar tu droga, cabrón. El caso es que llega el tío y me dice... Hola, Juan. Qué guay esto de poder moverte por la comisaría, tío. Y que todo esté tan tranquilo. Y estén los polis por ahí. ¿Y este quién es? Se parece a Bok, tío. A Bok Show. JJ. Escuché que casi entra en los stars. Pero le ganaron el puesto. No está animado, ¿no? Nunca me ha contado nada sobre ello. Es muy amigo de Kevin. Está ahí todo feliz, ¿sabes? Coño. ¿Y este es Bertrolucci? ¿Y tú eres? Este es Al, tío. No va a caber nada del gamer. A coño, si va a ser el de verdad o qué cojones. Mi compañero de equipo antes de unirme a los stars. Aún recuerdo cuando comíamos unas patatuelas antes de patrullar. No jodas, Al, yo no sabía esto, tío. ¿Qué hace él aquí? Que le han metido en el juego. Ya me quiero estar en el juego. Quiero ser el polimanco. No me... Ah, no está ni construida la sala, ¿no? Vale. Vale, vale. Creo que tengo que ir, supongo, a la oficina de los stars. Imagino, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? O sea, me ha dejado loquísimo esto. ¿Y tú quién eres? ¿Rey? ¿Rey Snake Eyes? Antiguo compañero de copas. Lo conocí al tiempo de entrar en los stars. Escuché rumores de que lo encontraron alcoholizado en el estacionamiento de la RPD. ¿En serio? ¿Pero qué han metido aquí a todo Cristo? Bueno, la esta de los stars está por el otro lado. Voy a ver si esto está abierto. Que obviamente no lo va a estar. Joder, pues si esto sale bien, tío. Si esto se pule, se termina... A nivel de animaciones, a nivel jugable, que no tenga 200 millones de bugs y me permita jugar. ¡Ah, está abierta esta! ¡Oh, qué chulo! Puede salir algo muy guapo de aquí, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo y me gusta. Veo lo que intentáis y me gusta. ¿Y se puede? No, no se puede. Me vine arriba. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola esto de que lo hayan hecho así! ¡Hello! Vale, uno se puede ir por abajo. La oficina de los stars está por allí. ¡Ay, se puede pasar porque no está todo por en medio! Por arriba tampoco se podrá ir, claro. Ni tampoco se podrán entrar a los vestuarios, ¿no? O sea, que así del tirón... Joder, mola ver la comisaría sin... ¿Y el cambio de filtro eso? Mola ver la comisaría sin... ¡Oh, temazo! Sin toda la parafernalia, ¿no? Las barricadas y toda la mierda por en medio, tío. Es como... Te huele un poco la cabeza, en verdad. ¿Qué haces fumando aquí? Vale que estamos en los 90, pero tío, no puedes estar fumando. Jill, estás tarde. ¿Estás en la... ¿Por qué hablas así? Y Reiko... ¿Qué ha pasado? Una toda la familia... ...seguida en el bosque, en las montañas de Arclay. Irons, han decidido poner un endo. El equipo Bravo ha sido enviado para interceptarles. El modelo de Resident 5, de Chris. Barry Barton tenía cara de que ha visto cosas, tío. No se parecen que sean organizados. If they're not organized, it would be very easy to find them. They must have left a trail or something. Good observation, Chris. Whatever they are, we'll find them. But first, we will wait for Bravo Team's report when they get back. La voz de Whisker. Como que está hablando aquí con el micro horario. He's been increasing for about a month. Requesting assistance. I repeat, requesting assistance. Bravo Team. This is Brad. If there's anyone alive, Contact me now. Pero ¿cómo va a ser Brad? This is strange. We lost communication with Bravo Team. Quickly, track the position of the helicopter. Joseph, get on the radio and try to contact them. La voz de Whisker. Go and start the chopper. Joe, go to Iron and ask for urgent permission to take off. Está en la radio. The rest of you, get ready. We are leaving in ten minutes. Ten minutes. Oh, God. Seven minutes. Seven minutes is all I can spend to play with you. Opcional. Go to your office. Pero no me deja. Uh, what? What? ¿Me puedo cambiar? Oh! Banana. Hola, chaval. Qué guapo que hayan metido todo esto, ¿no? No, pero no quiero... Quiero quitarme esto. Ya no puedo. Ah, vale. Está aquí. Head 0. Torso. Torso 1. ¿Qué es? ¿El chaleco de Claire? ¿Es el chaleco de Claire? Creo que es el chaleco de Claire, ¿no? O parecido. Sí, el chaleco rojo. Nah, pues me llevo esta y de... Tenemos pantalones. Otros pantalones. Y otros pantalones. Venga, este mismo. Qué guapo, ¿no? Que se pueda hacer esto. Joder, chaval. Qué chulo. Radio. Great. Radio is out. Chulada, tío. Ojalá esto lo terminen bien. Salga bien pulidito. Se pueda jugar bien sin bugs. Todo cuadre bien. Salga un buen proyecto. Porque yo este tipo de cosas me las gozo que no veas. Que no pase como en el During the Storm, tío. Que, joder, tenía un potencial que te cagas cuando salió la beta del Early Access. Alucinante, macho. Y se echó a perder. Al final se canceló porque el pavo que lo he estado desarrollando se fue del proyecto. Y tenía un pintonaco, tío, el proyecto. A mí me gustó tanto el Early Access. O sea, fíjate que se convirtió, el juego final, en uno de mis juegos más esperados para el año siguiente. Y al final se quedó en nada. Pero es que molaba un montón, macho. Bueno, pues nos vamos. No sé a dónde nos vamos, pero nos vamos. Ey, yo no llevaba esa ropa. Ey, Kevin. Sí. Sabes que Kevin tiene problemas. Alcolima. Se acercó a Wesker. Él dijo de olvidar el permiso, que esto es urgente. Están esperando a ti, en el helipad. El helipad. Entiendo. Gracias por la warnada. Gracias por la warnada. En todos modos, no creo que sea serio. En pesar de que algunos ricos, el equipo Bravo es demasiado bien entrenado para tener problemas con un pequeño grupo de caninos o un secto religioso. ¿Ya está? Pensé que ya estaba, digo, hombre, ¿no? No hemos ni disparado. Venga, vámonos. Para las arcas. ¿Y voy a poder jugar en el bosque? O la demo no va a llegar hasta ahí. Ya, la verdad es que es todo triste el helipuerto. No nos vamos a engañar. No es como el de la beta, ¿no? El de Resident Evil 1.5, que sí que era un helipuerto ahí todo grande y todo bien preparado. Flying around the forest. Lost content with the Bravo Team. Tío, ojalá lo acabe en guapo esto, ¿eh? Salga fino. Pero fino. Guau, chaval, qué chulo. Esto salía en el trailer, en el bosque. Te podías mover ahí por el bosque. Súper guay. Brad. Brad. Take care of the chopper. Yo lo sabía. Take care of the chopper. Get to the chopper. We have to find them. Proceed with caution. And be vigilant. Vale. This is where we lost. Be vigilant, ¿en serio? I'm fucking Jill fucking Valentine, chaval. Esto era aquí, ¿no? Guau, ya lo he pifiado. Ya lo he pifiado. Ya no voy a poder salir. Vale, vale. Voy a hacerle caso. Vale, la linterna, que ya había descubierto que la podíamos utilizar. Encontrar al Bravo Team. Pues nada, vamos a seguir un poco el camino. Qué guapo esto de que te dejen jugar por el bosque. Por eso digo que ojalá un remake del remake, ¿no? A nivel oficial por parte de Capcom. Porque... Anda, mira. Está aquí. Podría salir algo muy guapo, tío. Pero muy, muy guapo de la gente. No, es que el remake ya es perfecto. Ya, ya. Si es que es algo nuevo, no va a hacer que este deje de existir el otro. Este es un puto genio el huesque, ¿eh? Tío, hay con gafas de sal en medio del bosque por la noche. Nada sospechoso. Check the area. Pues nada, pues busquemos por aquí a ver si encontramos algo. Me enfocaba para allá, así que voy a ir para allá. No tengo ni idea de dónde tengo que ir. Ah, bueno, pero hay limitaciones, por suerte. Tú imagínate. ¡Oh, my fucking gosh, motherfucker! Tú muertes lo que has encontrado. No me lo digas. Una pistola que lleva una mano ahí. ¡Oh! En el juego original. ¡Oh! Y la música y todo. Por favor, no te asustes. Pero, hombre, si llevabas viéndolo dos minutos. Quiero ver la mansión. ¿Se podrá llegar a jugar en la mansión un poco? ¡Joseph! ¿Qué le pasa a Barry? ¿Por qué? Entre la cara que tenía antes y el combo se mueve. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mi puto caso, mi puto caso! ¡No! ¡Hombre, no! Pero si no puedo hacer más. Yo no puedo correr más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Zic-zac, zic-zac! ¡Vamos! Vale, he llegado. ¡Uy, la música y todo! ¡Es una mansión! No es una casa ordinaria. No es una casa ordinaria. ¡Hey, Wesker! ¿Dónde está Chris? ¡Jill, no! ¡Jill, no! No quiero volver a salir. Estos son los diálogos originales. ¡Pero tenemos que encontrar! ¿Qué fue eso? ¿Chris? ¡No! ¡Jill, vay a investigar! ¡Voy con ella! Chris y yo somos todos los partners, ¿sabes? Chris y yo nos volvemos un largo tiempo. ¡No, no! ¡A mí dime lo original! ¡Vale! ¡Vos dos, vámonos! ¡Voy a asegurar esta área! ¡Sí, sí! Estos son los diálogos originales del remake. ¡Qué guapo, tío! ¡Voy a asegurar! ¡Voy a asegurar esto! ¿Qué es eso? ¡Blood! ¡Jill! ¡Vamos a ver si puedes encontrar cualquier otra clave! ¡Voy a examinar esto! ¡Vamos a esperar que no sea Chris! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene zombito! Vale, pero yo creo que ya va siendo hora de que me dejéis utilizar la pistola, ¿no? ¿Cómo va esto? ¡Qué guapo, tío! El poder explorar la mansión así. Me parece una locura. Por eso digo que molaría muchísimo, tío. Molaría muchísimo. ¿Puedo abrirla así, no? ¡Wow! Sé que tengo que ir a por donde el zombi, ¿eh? Pero es que quería ver esto. ¡Guau, chaval! ¡Qué loco todo! ¿Y si hago así? No, mejor no lo voy a hacer. Sí, mejor no lo intento. Por si acaso. ¡Qué guapo, tío! Verlo todo recreado así, ¿eh? Y había otro grupo de fans. Me parece que estaban trabajando en otro remake, pero con Unreal Engine en vez de con Unity, me parece. ¡Anda! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Hola, Mr. Raccoon! ¡Ay, what? ¿Eh? ¿Esto es Rye Snake Eyes? Lo es, ¿no? Este es el logo de la caverna del gamer. Y este es Residence of Evil. ¡Ah! Era el de Residence of Evil, el otro pavo. También está metido aquí. ¡Joder! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Gran canal también, ¿eh? De Resident Evil. Me gusta mucho, lo sigo bastante desde hace muchos años. ¡Buah, chaval! No te creo. Todo esto está construido, de verdad, ya. O sea, para explorarlo y todo. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y luego ya si eso trasteamos. ¡Hostia, una caja de vinos! Dime que es Bunny de Bosch. Lo petan. ¿Eso es un cuchillo? ¿Puedo cogerlo? ¿No? ¿Cómo hago para...? Bueno, vamos a esperar a que... Es que no quiero liarla, ¿no? Quiero que se me buguee como me pasó... Ya es que me da miedo abrir el inventario directamente, ¿sabes? ¡Oh! ¡Chan, chan, chan, chan! Aquí el cambio de perspectiva absoluto. ¡Qué guapo, tío! Está bien hecho el modelado. Vale, creo que me ha equipado el arma automáticamente. Ah, vale, vale, pero no tengo que disparar a Dios. ¡Cuidado, es un monstruo! ¡Dame la cuidarla! ¡Bum! ¡Bum! O sea, la animación de Barry es como la misma. Está sacada directamente del juego. O sea, tiene como assets ahí mezclados un poco de todo, ¿no? He hecho un poco burrí. Vale, pero todavía no me dejan equiparme la pistola. Es que me da miedo, como te digo, trastear en el inventario. Debería informar a Wesker. ¡Whiskers! Un reloj de pared de aspecto polvoriento. Mira, lo chaval está ahí con su detalle del puzzle y todo. La estatua allí arriba. Está todo, tío, está todo. ¡Whiskers! 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 ¿Qué pasa aquí? No puedo saberlo. Lo mismo aquí. Chris, y ahora Whiskers. No hay mucho que podemos hacer. ¡Puedo buscarlo separadamente! ¡Puedo investigar el periódico de nuevo! Ok, entonces, probaré la puerta del otro lado. Esta mancha es gigante. Podríamos fácilmente perder. Empezamos desde el primer piso. Ok. Le voy a hacer caso. Vamos a jugar de normal un poco. O sea, en realidad me iría ahí a explorar mil cosas, pero... Pero vamos a explorar de normal. Mirar alrededor. Dices con el ratón. Gracias por la aclaración. Caminar. Pero ¿por qué me sale esto ahora? Shift. ¿Y abrir inventario? Y no. No hace nada el shift. Hostia, que la lioparda. La lioparda. ¿Puedes cargar? ¿Cómo? Interactúa con las partes del escenario y podrás examinarlos como en el juego original. Por ejemplo, un escritorio. ¿O este jarrón? ¿O cómo? Es un jarrón bastante voluminoso. Ah, pues sí. Si te quedas quieto, te saltan tutoriales, ¿no? Acabo de... ¿O no? Yo quiero saber cómo equiparme la puta pistola. Bueno, pues ya me ha vuelto a pasar. Esto es algo que me da un poquito de rabia. Me ha vuelto a pasar. Que es que se queda ahí. No puedo quitarlo, tío. Y no quiero volver a empezar otra vez. O sea, sería una putada tener que volver a empezar, ¿sabes? ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Lo he quitado! No me preguntéis cómo, pero lo he quitado. He conseguido equiparme la pistola. Aquí está. Y me puedo equipar también el cuchillo. Fíjate. Equipar. A ver. No lo lleva equipado el cuchillo, ¿eh? Equipar. Equipar. No, pues no puedo equiparme el cuchillo. Creo que es solo de defensa, ¿o qué? Parece que el cuchillo es solo de defensa. Vale, pues vamos a probar a... Ah, mira, puedes moverte mientras apuntas. Vale, perfecto. Menos mal que lo he conseguido quitar, tío. He tenido que darle a mil cosas. He probar un montón de cosas hasta que ha funcionado. Se buguea con eso, tío. Es una putada, de verdad. ¡Oh! Hostia, qué hijo de puta. Qué susto me ha dado, ¿sabes? Pensé que iba a estar al final del pasillo, como en el original y como en el remake. Y el muy cabrón estaba ahí. Claro, y no puedo llevar... Eso te iba a decir. Digo, ¿puedo utilizar la linterna y a la vez esto? Hola. ¿Dónde está el mamonazo este? Corre, corre, corre. Como si no hubiese un mañana. Eh, pero ¿dónde está? Ah, vale, que está aquí. Pero... ¿Pero qué le pasa? ¿Te quieren morir? Ahora. ¿No se va a morir nunca o qué pasa con este pavo? Bien, mi primer zombie muerto. ¿Y me vas a decir que aquí no hay nada? Me vas a decir que aquí no hay nada, en serio. Que he gastado la munición para nada. Que ni siquiera hay, yo que sé, un cuchillo o un algo. Como en el original, que siempre hay un arma de defensa. Son solo pinturas. No hay nada, tío. ¿Estará la puerta secreta? Sí, está la puerta secreta. ¡Oh, está el vestidor secreto! Uy, ¿y esto? Da un poquito de mal rollismo, ¿no? Vale, aquí sirve para lo mismo. Esto no es nada nuevo. Vamos a ponernos este un poco. ¿Y vaqueros? Yo que sé, por probar, ¿sabes? Venga, va. ¡Ey, what! Ah, vale, que esto da al pasillo. Da al pasillo donde se salen los perros. Vale, pero yo no quiero ir por ahí todavía. Obviously. A no ser que no se pueda ir por el otro lado, claro. ¿Esto se puede mover? No, esto no se puede mover. Ah, vale, por eso hay una escalera aquí. Porque todavía no habrán programado para mover. ¿Qué es lo que he cogido? Ah, vale, punta de flecha. ¿Y qué hace aquí la punta de flecha? Roja, además, que no verde. ¿Y qué dice? ¿Y por qué me salen dos? Se me ha bugueado. Examinar, no se puede. Un pequeño objeto con forma de punta de flecha hecho de... No sé cuántos. Se encuentra cerrada por el otro lado. Claro, por eso está aquí esto. O sea, que encima han cambiado cositas. Tiene cosas nuevas. No sé si me apetece venir por aquí. No tengo munición. No tengo munición. I need ammo. Uy, perdón. ¿Qué he cogido? ¿Qué, qué, 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 qué? No sé qué es lo que he hecho. He cogido algo. Ah, es este cargador. Vale. Vale, y si quiero recargar, ¿cómo recargo? ¿Apunto ya la R? Sí. Ay, está cerrada por este otro lado. Guay, guay, guay. ¿Cómo lo...? ¿Es con una llave o...? ¿O lo tengo que disparar o...? ¿Me la juego o qué no? Me la juego, vale. ¡Camino despejado! ¡Go, go, go! Vale, vale, vale. Me voy haciendo un poquito la idea. Ah, bien. Ah, que no le hace pupa. Me tengo que acercar. ¿Cuánto más quieres que me acerque? Joder, qué bien. ¿Se ha muerto o...? Es que no sé si está muerto o qué pasa con él. ¿Se ha muerto? Se ha muerto, vale. No sé, no me queda claro. Ah, hay muchísimo que pulir aquí. ¿La dona me cura la vida o cómo? Hay muchísimo que pulir a todos los niveles. Pero el concepto me flipa, tío. Me mola mucho, macho. Tiene grabada una espada, vale. Venga, vámonos de aquí. Vale, supongo que podemos dejar la... La punta de flecha. A lo mejor podemos ir al cementerio a dejarla. No lo sé. Vamos a probarlo. Lo que no estaría, además, tampoco es encontrar algo de munición o algo. Qué guapo, tío. ¡Eh, una planta! Dos plantas. Dos plantas. Qué guapo, tío. A ver. Joder, qué chulo, tío. Han hecho un buen trabajo, ¿eh? Recreando todo. Dos perros, ¿en serio? Y supongo que los dos se van a mover al mismo punto, ¿no? ¿Y el otro? Ah, el otro sigue vivo. Genial. Eh, 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 eh. ¿Por qué sale ahí una planta, tío? No entiendo nada. ¿Ya está? ¿Se murió? Es que es muy tosco, ¿no? Los movimientos y todo. Joder, pero es que aún así... ¡Mr. Raccoon! Le disparo. No me quedan balas. No sé si hay que dispararlos o qué. Supongo que sí. No puedo utilizar el cuchillo, entonces, ¿no? Y no tengo munición para utilizar esto. Genial. Ah, pero... Ah, bueno, es de escopeta. Genial también. Tengo un inventario muy grande, ¿no? No sé. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Esta puerta estará cerrada por el otro lado, obviamente. Efectivamente. De hecho, allí hay... No es una máscara, es un código. Ocho. Código de cuatro cifras donde el tercero es el número ocho. Vale. Y aquí hay cajas fuertes. ¿Cómo? Un desgaste de color verde. Y está uno de color rojo, ¿no? Vale. Hemos dejado ahí la lengua. Ah, vale. Y se abre. ¿Y qué me vas a dar? Mitad de la llave espada. O sea, sí que han cambiado un montón de cosas aquí. Porque esto es la mitad de la llave espada. Esto no puede hacer nada. De hecho, examinar objetos no se puede. No está todavía hecho. Vale. Vale. No tengo munición. Tengo una planta verde, pero no tengo munición. Voy a palmar, seguro. Pues nada. Vamos a aguantar hasta que palmemos. Yo que sé. Vale. 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 I'll take a look at this. ¿Veis que habrá munición por aquí? No hay munición por ningún lado. Pues sí que hay munición. Es que me he quedado con las ganas de... De joderle la vida al Mr. Raccoon, tío. No puedo irme sin petarle. Obviamente, tío. Obviamente. Ahora que vuelvan a salir los perros que tengan respawn. ¿Te imaginas que los enemigos tienen respawn? Me cago en mi puta vida, ¿sabes? Están muertos. Están muertos. ¡Vamos! Gastando munición en cosas útiles. Esto más importante en Mr. Raccoon que cualquier otra cosa. O sea, ¿os ha pasado alguna vez en uno de los residentes modernos que habéis encontrado un... Pues un Mr. Raccoon, un Mr... Voy el primero por abajo. Un Mr. Everywhere o lo que sea. Y justo no os quedaba ni una sola bala. Y no habéis podido reventarlo. Qué sensación más horrible. A mí me pasaba, macho. Claro, es que es renta investigar todo. Porque, claro, yo estaba contando con que iba a ser más o menos igual. O sea, con algún cambio y tal. Pero no, no, no. O sea, es completamente distinto. Que la mansión sea la misma es muy distinto. Vale. Aquí tenemos una puerta que está cerrada, obviamente. Aquí tenemos otra que también debería estar cerrada. Con armadura. Vale. Tintón, tintón. Si metemos la cámara... O es por la cocina. Es por la cocina, ¿no? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! Quita, mamonazo. Vale, me voy. No quiero pasar por ahí. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, tú! Me he cagado vivo. Es que estaba en la puta esquina, tío. Es el cadáver de Kenneth. Como si le hubieran arrancado la garganta. No tiene cinta de vídeo. Pues otra cosa diferente con el remake. Pues mola que hayan tenido ahí... Ideas propias, ¿no? Para darle identidad propia al proyecto. Que el desarrollo sea distinto. El camino va a seguir, por lo visto, es distinto. Los puzzles parecen distintos. No, no quiero la jaula. Quiero... Eso es lo que quiero. Tú ya sabes lo que yo quiero. Joder, es que aguantan mucho, ¿no? ¿Han aguantado un poquito? Más que le pegas en la cabeza, pero... Como si nada, tío. Joder, qué bien. Joder. Suéltame, puto. Suéltame, puto. Voy a curarme. Y le quedaba un balazo, ¿sabes? Es que es muy difícil darle. Porque es que la dispersión de la bala... Por mucho que tengas ahí la mira... Y luego la dispersión es inmensa. Esto es pólvora. O sea, esto también lo meten de nuevo aquí. Esto no es nada, ¿no? Esto no es nada. Vale. No, yo quiero la planta. Vale. Hostia, pues es larga la beta esta, ¿eh? El Early Access. Que murió de repente. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? ¿Quieres spoiler, Jill? Una jaula enorme. Pues tenemos un problema de munición bastante grave. Pero bastante, bastante grave. No tenemos nada. ¡Vaya! Que abra el otro lado de la puerta. Vaya tela. ¡Anda ya! ¡Anda ya! Me cago en mi puta calavera. Ah, y me he quedado sin balas, ¿en serio? ¡Pero si está la puerta cerrada! No vale, tío. No vale, tío. No vale. No vale. No vale, tío. ¿Qué no? Que no, que no, que no, que no, que no. No sé, tengo que cogerlo separado Joder, pues está esto fino, ¿sabes? Y encima viene este por detrás Pues nada A modo speedrun, yo que sé Por ahí está cerrado, no tengo balas Me quedo sin munición No puedo hacer nada Pues nada, vámonos por aquí Cierra la puerta, gracias Bueno, he sobrevivido al pasillo De forma magistral No os esperabais esa, ¿eh? Es que es el mismo patrón A ver si ¿No dices nada aquí? No Si hubiese algo de munición por aquí Es que los zombies aguantan demasiado, ¿no? Yo creo Por lo menos para la munición que hay Pues podría romper esa puerta Y abrir el camino Una planta roja, genial ¿Cómo? No puedo hacer eso, ¿no? ¿Y puedo combinar? ¿O todavía no está programado combinar? Combine Sí, vale Vale, pues tenemos una curación completa Ah, vale Joder, no me ubicaba Digo, ¿en qué sala estoy? Bueno, me voy a acercar Porque no sé lo que va a pasar Seguramente que muera Porque sea distinto en Metrolén Pero Hay una ranura Tal vez pueda intentar meter una llave O algo parecido Tiene el emblema de una armadura Pues Me da a mí que no Otra planta roja Que no me vale de momento Para nada Ay, ¿qué pasa, Antonio? Oh, genial Está cerrada Adiós, Antonio Ahí te quedas, bro Vale La cámara también Hay que solucionar muchas cosas ahí Pero bueno Pues yo qué sé Pues estoy jodido ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Mi billete de salida Es mi billete de salida Hostia Está puto lleno, tío Por todos los lados Me cago en sus Que no hay perros ahí Al otro lado, ¿sabes? No hay perros Al otro lado de eso Vale ¿Y esto cómo se hace? Se puede empujar Porque yo antes He intentado empujar algo Y no he podido F A lo mejor aquí Investigándolo No puedo hacer nada Con eso Tiene pinta de que no A ver Vale Esto no estaba cerrado Ni mucho menos ¿Y por aquí he venido yo? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo lleváis? Un emblema de espada Sí, sí Por ahí he venido yo ¿Y este cambio de iluminación? Ah, es porque Me estoy acercando A esta sala Madre mía Pues sí, sí Hay mucho que pulir Hay mucho trabajo aquí Obviamente No sé cómo No sé si se puede empujar O qué Madre mía Los perros del balcón Chaval Que no los ves venir ¿Sabes? Que no tengo munición Para enfrentarme a ellos O sea, que yo qué sé Tampoco sé muy bien Cómo afrontar la situación En la que estamos Estamos jodidos Ahora mismo Que es por aquí Pero que obviamente No pienso ir por aquí De hecho No se puede abrir Ni siquiera me dice Que se calle una llave Estarán los perros puestos Pero no estará programado Todavía Esa zona El emblema De una armadura No sé si podrá llegar A hacer algo Algo más Quizá llegar a la sala De guardado Ya está Esto es todo Lo que podemos hacer Me parece a mí Me parece que esto es todo Que te jodas Tú me estoy cagando vivo Con el puto juego Me estoy llevando cada susto Me cago en mi vida Tú Porque obviamente Ah bueno Cállate Si tengo la lengua Estoy tan 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 Concentrado En sobrevivir Que no me he dado cuenta De que tenía la otra lengua Que yo imagino Que la otra lengua Una de dos O es el fin de la demo O nos da La otra mitad de la llave Que es lo que tendría más sentido Si es la otra mitad de la llave Vale Y ahora imagino Que podemos combinar Tenemos la llave espada Que no la de Kingdom Hearts Sino otra cosa Y podemos seguir avanzando Ir hasta la sala de guardado Imagino Por cierto ¿Tenemos mapa? No Vale Genial O por lo menos No se abra la M Podremos ir por aquí Supongo Podría ir por aquí Más munición ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido eso? Ah Pues la hay Pero ha sido un bug No había nada Abierta Qué guapo Tío Joder Es que gasta mucha munición Matar a un puto zombie De mierda Uy ¿Qué ha sido eso? Pega un petardazo Este zombie está bugueado Macho Pero vamos a ver La madre que lo parió Chaval Necesitas nueve balas Para matar a un zombie Vamos a usar esto Yo creo que voy a pasar De los perros Que voy a correr Y ya está Intentar coger todo Es que va un poco Como el ojete A veces los controles Hay veces que gira Hay veces que no Esa manguera No es un objeto Que se pueda coger ¿No? Ah sí Ah no Pero es el saco No he visto el saco He visto la manguera Tío No me he percatado De que estaba el saco Dervicida Menos mal Que se abre Para los dos lados La puerta Putos perros De mierda La madre que los parió De verdad ¿Qué pasa? Es que se buguea todo Tío La putada Que esté todo Pseudo bugueado No sé Igual han sacado la beta Demasiado pronto ¿No? Early access Este Igual es demasiado pronto Y el espejo Ya no hay espejo Yo también lo he notado No sé qué es Pero algo he notado Todo un vicio Mingo Es como Dios manda No No me hará luchar contra él ¿No? Lo hará lo de la escena ¿Me puedes aplastar la cabeza Jill? Por favor Gracias Porque me va a luchar contra él A esta distancia Y con la munición que me queda No hago nada Tienen que pulir también Pues la detección De los enemigos Que obviamente Cuando estás Relativamente cerca De una En la que ellos La puerta se ha cerrado Por aquí Es que no sé Si quiero gastar munición Yo creo que Lo voy a intentar Dejar aquí Tomar por culo ¿Sabes? Esto también De las puertas Es un poco molesto Que te eche para el lado Esto Bueno Cositas ¿No? Cositas ¿Eh? ¿La escopeta? ¿Y la escopeta? Un documento No me atrevo ni a cogerlo Te lo digo en serio No me atrevo ni a cogerlo Porque me pasa esto ¿A la I? No ¿A la U? Ahí está No, no, no La linterna ha puesto allí La linterna ha puesto ¿No? Esto no ¿En serio? ¿El armario no es nada? Eso sí que no me lo esperaba Aquí se ha quemado algo Se puede ver en el aire El donut Mierda Lo que No quería usarlo O sea, desperdiciarlo así No me jodas Ha sido trampa Eso no cuenta, tío Yo quería colgarlo En plan Coña Usar todo Pues lo típico que hace es el tonto Madre mía Con las puertecitas Umbrella Vale Vamos a ver si nos sale bien la jugada Tengo muchas Demasiadas plantas rojas Yo creo, ¿no? El zombie Eh, what? Esto es distinto ¿What? ¿Y esto? Uh, qué guapo Me encantan estas pequeñas cosas Que hay cambios y demás No No Combine Vale, así sí Ey, ¿por qué se ha quedado eso ahí? Ahora No sé ¿Se buguea también eso? Joder Vamos fatal, eh Quiero abrir esto Oh, pero qué cojones Qué cojones La puta que la parió No Hombre, no Esto no se hace Me cago en tu padre Me cago en su padre Me voy a la sala de guardado No quiero saber nada de nadie Pero, ¿por qué hay arañas? No, ¿veis? Por esto no metieron arañas en el remake ¿Por qué? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿No ves que no hay arañas? Pues claro que no hay arañas Normal que no hay arañas Pero que no me toques Que estoy intentando atraer Y la puerta me ha apartado Por tu culpa Que hay una puta araña gigante ahí ¡Que lo que está es dentro de la sala! ¿Qué cojones es esto? En las salas de guardado no se puede Es casa Esto no se hace Esto no se hace, tío Vale, da igual que le des en la cabeza He perdido mucho el tiempo antes Unos alicates ¡Qué susto! La puta araña de su puta madre Los putos cojones de los... ¡Puto! ¡Puto, puto, puto! Ah, si tengo pólvora No me he dado cuenta, tío Tengo pólvora, tío Podría combinarla para hacer munición ¿Cómo que una? ¿Cómo que una? ¿Cómo que mezclo dos? Y me das una, una bala ¿Pero estamos tontos o qué? El baúl aún no está programado, bro Mira ¡Pero! ¡Pero qué cojones! No, hombre, no O sea, vamos a ver A ver, tiene algún bug, ¿sabes? Un cuchillo Se pueden combine, ¿no? Madre mía Lo estoy pasando mal, ¿eh? Entre las sorpresas Y los bugs Pero acá, aquí Lo de guardar la partida Como que no No se lleva aquí No se puede Pero... ¡Qué hijo de puta eres! No tienes otro nombre Más que hijo de puta ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! Parece que va a dar un cabezazo No sé si lo habéis visto Mira ¡Mira! ¡Achus! ¡Achus! Es broma ¿Puedo matar? Es que me da un miedo Ah, vale Que es la misma araña de antes Que está en la pared Joder Qué mal rollo todo Me da miedo Porque me puede cortar la araña ¿No? Me puede hacer daño Si los zombies Me han conseguido agarrar A través de las paredes ¿Qué le impide a la araña esa? Esculpirme ácido O lo que sea que haga En este remake Adiós Adiós Joder, chaval Lo estoy pasando mal, ¿eh? Sorprendentemente No me queda munición Dejadme en paz Joder Esta puerta no tiene pomo Vale, aquí hay otro zombie Genial Ah, vale Sí, está aquí Bueno, estoy atrapadísimo No me queda munición Así que Vamos a ir a la muerte Con dignidad O sin ella No lo sé Pero vamos a ir a la muerte Y aquí se acabará este gameplay Que yo creo que ya está bien ¿Qué pasa? ¿Con qué estás cerrado? No sé ni con qué estás cerrado Pues con esto no, desde luego Ya, a ver ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Aceptarlo 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 es lo que puedo hacer Pues han puesto demasiados zombies Bajo mi punto de vista Aguantan demasiado Y cada vez que hay uno detrás de la puerta Eres completamente vulnerable Que te coma vivo Según entras Oye, esta sala La han cambiado un poco Una chimenea Vale Pues vamos a los brazos de la muerte Porque ya no nos quedan más alternativas Porque no me dan puta munición Por ningún lado Me han dado una bala Por mezclar Una bala Una bala Vale Bueno, me doy por satisfecho Yo creo Buenos días, Antonio Corre, corre Jill, corre Vámonos Por culo a todo el mundo Mira, mira, mira Qué sorteito Mira qué sorteito Lo he intentado Quita Quita Apártate Hasta donde llegamos Sin gastar munición Sí, ya te he visto Cómeme vivo Venga, hala Que sí Que eres muy guay Vámonos Aquí tiene que haber Sí, hay munición Y pólvora Y munición Aquí ¿Esto qué es? Munición Y tenemos una llave Una llave que es para El balcón Sí, esta es que voy al balcón Con la de perros que hay Libro sobre la mesa Gramófono Hoy el señor Spencer Me ha pedido que esconda algo Donde nadie pueda encontrarlo De los perros Vale No, 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 no Otra vez, 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 no Cuando se queda esto bugueado No hay quien lo quite, tío Puedes estar media hora Toleman Ahora No sé Es que a veces Le das a Ahora no se quita esto Me cago en la puta Ahora sí No sé A veces le das a Le das a escape Y a veces se quita A veces no No sé, tío Una movida Esta puerta no tiene pomo Ya, pues hay un zombi ahí Así que mejor Bueno Me va a atrapar el zombi A no ser Que vaya yo Hacia él Quita, anda Quita ¿Esto qué es? Aparte de unos cachivaches ¿La sala de las armaduras estará? Sí, pero estará cerrada Claro Joder Es que da igual lo que hagas Te pillan Las hitboxes son la hostia, tío No hay mucho que hacer, eh Respecto a eso Bueno, hay que pulir un montón, tío Qué lástima ¿Eso qué significa? Eso es una putada Que te haga eso Las puertas Es una putada Que las puertas Te hagan eso Pero putada grande, tío Bueno, pues ahora la idea Es abrir el patio Si ya no me queda ni vida Ni me queda nada, tío Ah, pero no se puede Claro, es verdad No se puede Bueno, pues se puede igual ¿Sabes lo que te digo? Hasta aquí hemos llegado O sea, obviamente Y además se ha quedado como bugueada Jill se ha quedado pegada A la pared No puedo Se ha quedado bugueada A la pared No puedo Se ha quedado Ahora Se ha despegado Ya está Se había quedado pegada Quizá aquí No, no Pues ya está Ah, vale Con esta Era llave espada También Bueno Pues a la que haya aquí Un enemigo Estamos muertos ya Porque mucha planta roja Pero ninguna verde Mucho cuchillo Zombies que atraviesan paredes Supongo que aquí es Donde tenemos Estoy muertísimo Estoy muertísimo Pero nivel Dios, eh Madre mía Todo lo que hay aquí Hasta luego Bueno, que me maten los perros Ya está Jesús Es que están en la puerta En plan Alguien ha dicho Goti Ha cabreado los perros Ha dicho Goti Vamos las hierbas verdes Vamos Ya está Merecido Bueno, chavales Pues hasta aquí hemos llegado Ya está Es salir del juego Yo creo que es un poco Hasta que aguantes Hay muchísimo Trabajo que pulir Pero, joder Tengo que reconocer Que el concepto mola Que tienen ideas propias Que han cambiado cosas No sé Me flipa La verdad es que me gusta mucho Y ojalá De verdad os lo digo Ojalá Porque el trabajo está muy verde O sea, está muy verde Ojalá que cuando salga el proyecto Y espero que lo terminen Bueno, desde aquí Desearles toda la suerte del mundo Que les salga lo mejor posible Y lo he dicho Que cuando lo acaben Salga redondito Porque esto redondo Puede ser O sea, esto el potencial Telita, eh Así que nada, gente Espero que hayáis disfrutado De este vídeo De este gameplay De este vídeo mingos Y nos dejó de dar hostias al micro Si acaso Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Un abrazo Y hasta la vista Adiós Adiós Adiós